Afelios en dos minutos Afelios en dos carreras universitarias pero que ha hecho Rito ya no se ni que contar Afelios drogelios para los amigos tiene 5 armas diferentes, con 5 básicos diferentes con 5 Q diferentes y con 5 ultimate diferentes además dependiendo de la primera arma y la segunda arma que tenga equipada en ese momento se combinan y hacen cosas diferentes en cada una de sus habilidades explota la cabeza pero quien es Afelios? nadie piensa en las drogas Rito ha sacado a este campeón y no tenía una historia que lo sustentara de lo roto que está, por lo que se inventó una historia basada en hechos reales, Afelios está perdido en la oscuridad, encuentra una droga se pone hasta arriba y se le aparece su hermana muerta que le da poderes y armas de luz de luna tales como un lanzallamas, un cañón de plasma, un revólver un shuriken y un rifle francotirador las típicas armas de luz de luna claro, Afelios representa al estadounidense medio lleno de armas y drogas, Afelios es el emo famoso el cantante de K-Bob, por Afelios es único pues aquí tenéis a Afelios no se suben habilidades se suben automáticamente porque te tienes que subir estadísticas como velocidad y todo eso con la W te tienes que cambiar entre las armas las armas tienen munición esto que es un shooter aquí tenemos a Mumu, tira unas vendas llora, golpea en área con las vendas y su R es un círculo rúnico que estunea está de lujo, pero aquí está Afelios daño aumentado, el rango más grande del juego ataque de rango kilométrico que puede golpear desde cualquier parte del mapa, robo de vida ataque rápido con dos armas que aplica la pasiva de la segunda arma, ralentización de hasta el 99% y movilización en área, daño en área que aplica la pasiva del arma secundaria velocidad de ataque y daño con su rique que te hace aún más daño, coloca una torreta de Heimerdigel con el arma secundaria que aplica efectos sin mencionar el espectáculo de luz y color de la R en sus diferentes armas y luego nos extrañamos de que le pongan un nuevo H U D y nos extrañamos que no tenga la habilidad ¿y para qué quiere la E? si no tiene ningún tipo de sentido Afelios cuenta con más de 11 habilidades diferentes y 5 tipos de autoataques de verdad, hay carreras universitarias más fáciles que este vato imagina si tuviese un arma de verdad dímelo ya ñála 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 ñáaà ñála ñála ñá ñála ñá продолжibly ketcap ¡Gracias!